El tema a continuación es depresión y entonces lo primero que tengo que decir es que, a ver, voy a hacer una preguntita. ¿Quién nunca se ha deprimido en su vida? Levanta la mano. Muy bien, ¿qué más? ¿Una valiente? ¿Dos? Bueno, si es así, felicitaciones, porque lo que ocurre generalmente es que la mayoría de las personas en algunos momentos de nuestras vidas se nos deprimimos y la diferencia son los grados, ¿no? Entonces, uno es un estado depresivo y otro es una depresión y ahí vamos a ver diferentes tipos de depresión que hay, ¿no? Entonces, un poquito para conocerlo, existen áreas, ¿no? Nosotros tenemos un estado de ánimo y eso se llama sintomatología en el estado anímico y lo primero que tenemos que ver es que hay una tristeza, pero no es cualquier tristeza, es una tristeza profunda, es sentir un dolor emocional, diferente a que cuando solamente estoy triste por algo, ¿no? Entonces, la depresión es mucho más negativa. Entonces, la tristeza profunda, han hablado de estrés, por lo tanto, la depresión también se relaciona con la ansiedad, ¿sí? La irritabilidad. La gente cree que cuando uno se deprime solamente está triste, alicaído y no tiene ganas de nada. Hasta cierto punto bien, pero eso también se relaciona con la irritabilidad. Yo estoy con cólera, yo estoy fastidiada, fastidiado, que sea conmigo mismo o con los demás. Entonces, es un síntoma que también tenemos que tener en cuenta. Hay diferentes formas de verlo. Hay una cuestión primero a nivel interpersonal, ¿no? Entonces, mi compañero cuando se deprime se aísla generalmente. Puede tornarse irritable. No solamente es que haya, él está solo con tristeza, ¿no? La tristeza es la tristeza profunda. Entonces, emocionalmente, el síntoma que más lo distingue va a ser que está cabizbajo, triste, preocupado, casi no quiere hablar, no tiene ganas, ¿sí? De estudiar, de hacer las exposiciones, los trabajos en grupo, etc. Y por ahí también puede tener alguna sintomatología motora. Es decir, su lenguaje corporal se expresa a través de un caminar lento, ¿no? Esquivar las miradas. Y en algunos otros casos podemos ver también que como que se pierde en el tiempo, ¿no? O sea, se queda en la nada. O algunas veces puede estar hasta lloroso. Y por supuesto me voy a percatar cuando él o ella lo expresa, no solamente en el lenguaje corporal, sino también cuando nos dice, este, qué mal, ¿no? Todo me sale mal, nadie me quiere, ¿no? Yo no sé para qué estoy acá, ¿no? Y te dice, me duele profundamente, ¿no? Me duele, tengo cierto dolor, no sé qué me pasa, no sé qué hacer. Entonces creo que esos son los principales síntomas que observo yo en una persona. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Están deprimidas, como están tan desganadas, no tienen, pues, la motivación para ir y decir, necesito un tratamiento, ayúdenme, no. Entonces el compañero o la compañera que se percata de esta sintomatología, lo primero que tiene que hacer es preguntarle, ¿no? ¿Te está pasando algo malo, comillas, un poco? Describir qué cosa le está pasando, ¿no? ¿Qué problema tienes? ¿Puedo ayudarte? ¿No? ¿Me gustaría ayudarte? ¿Sí? ¿Qué te parece si? ¿No? Conversamos, ¿no? O a veces es bueno, si no se le pregunta directamente, primero hacer como una réplica personal, ¿no? Entonces, fíjate que una vez a mí me pasó, o vas a recordar que yo atravesaba un momento crisis, crisis así, extrema, cuando se separaron mis papás, cuando me dejó mi enamorada o mi enamorado, ¿no? Entonces, yo me sentía muy mal, me sentía a morir, estaba súper, súper triste y no quería saber nada con nadie. Y me has hecho recordar, o sea, verte así en estos días porque has cambiado, he notado ese cambio, ¿sí? Me hace pensar que te está ocurriendo algo malo, ¿no? O que tú estás. Entonces, creo que lo primero es eso, ¿no? O sea, si se da en un contexto académico, nos podemos percatar de que le ocurre algo, hay un cambio, y intervenir, preguntarle, hablarle, incluso hasta el abrazo, ¿no? El abrazo, el sostenerlo, el apoyo emocional, ¿no? Decirle que es una persona significativa, importante en mi vida, ¿no? En mi vida académica, social, que compartimos como compañeros o amigos o amigas de aulas, en este caso de la UCH, ¿no? Es importante, me parece muy bien porque es una actividad de difusión, de prevención y de dar algunos tips de cómo tratarlo, ¿no? Entonces, es algo muy importante que están haciendo porque están cuidando la salud mental de las personas, la salud psicológica que en estos tiempos todos necesitamos, ¿no? Me parece muy bien. Felicito. 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 Felicito.